Me ha contado un pajarillo que estás enojada, que estás enojada Que el amor y el cigarrillo una vez que enciende en ceniza acaba ¿Qué es lo que ha pasado en ti? ¿Qué te ha vuelto contra mí? Pues volvamos al comienzo que este sentimiento no termine así Será verdad, será mentira, la misma vida te lo habrá de demostrar Será, será verdad, será mentira, a mi conciencia dale una oportunidad No sé qué te habrán contado, quién habrá apagado el fuego que ardía ¿Qué mentira te han vendido? ¿Quién habrá robado nuestra fantasía? ¿Qué es lo que ha pasado en ti? ¿Qué te ha vuelto contra mí? Pues volvamos al comienzo que este sentimiento no termine así Será verdad, será mentira, la misma vida te lo habrá de demostrar Será, será verdad, será mentira, a mi conciencia dale una oportunidad Me ha contado un pajarillo que estás enojada, que estás enojada Que el amor y el cigarrillo una vez que enciende en ceniza acaba ¿Qué es lo que ha pasado en ti? ¿Qué te ha vuelto contra mí? Pues volvamos al comienzo que este sentimiento no termine así Será verdad, será mentira, la misma vida te lo habrá de demostrar Será, será verdad, será mentira, a mi conciencia dale una oportunidad Será, será verdad, será mentira, la misma vida te lo habrá de demostrar Será, será verdad, será mentira, la misma vida te lo habrá de demostrar Será, será verdad, será mentira, la misma vida te lo habrá de demostrar Será, será mentira, será mentira, ser la misma vida te lo habrá devor Gracias por ver el video.